Otro tema, me gustaría hablar de relaciones internacionales también. El Presidente de la República, una de sus funciones principales es representar a Chile en el extranjero. En un tema contingente, ¿Chile debe seguir dentro del Acuerdo de París? Mira, yo creo que, a ver, yo creo que Chile, a ver, Chile tiene que, yo te diría, Chile tiene una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, a mi juicio, es profesionalizar la carrera, la carrera... Pero en el Acuerdo de París... No por eso, espérate, es que lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos que tomar esto en forma global. Yo no he estudiado el Acuerdo de París, eso es lo que quería decir, yo lo que he planteado... Pero se discutió en el Congreso el Acuerdo de París. No, sí, pero yo no he estudiado... Se jugó. Sí, pero yo no estoy... Se jugó. Te estoy diciendo, pero yo te estoy diciendo la verdad, ¿Para qué quieres que te mienta? No. Pero sabes que se nota el Acuerdo de París. Sí, pero te estoy diciendo lo siguiente, yo creo que aquí... ¿Cómo votaste el Acuerdo de París? Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. No, no lo votamos, me responde. No, a mí no me ha tocado votar en el Senado. Yo no votaba el Acuerdo de París en el Senado, no, 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 pero mire, yo creo que... ¿De qué trata? ¿Cuál es el compromiso que toma el Chile en el Acuerdo de París? No, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Sabe de qué se trata? No. ¿De acuerdo al cambio climático que Donald Trump acaba de... Sí, 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 no, 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 no lo he visto. ¡Qué bruto, poca licero!